Yo tengo ley Yo tengo ley Si lo llegan a saber Hasta me van a matar Si lo llegan a saber Hasta me van a matar Ay, yo tengo ley Por él Si lo llegan a saber Hasta me van a matar Ay, hasta me van a matar Si lo llegan a saber Ay, yo pienso Ya no dice la ¿Dónde está esa vieja? Este lío que yo tengo, nadie lo puede aguantar Este lío que yo tengo, nadie lo puede aguantar Si lo llegan a saber, hasta me van a matar Si lo llegan a saber, hasta me van a matar Que yo tengo lío por él, yo tengo lío por él Si lo llegan a saber, hasta me van a matar Si lo llegan a saber ¡Ah! ¡Papo Roja! ¡David! ¡Feliz Ferreira! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Geraldo el Grande! ¡Mira, camina! ¡Oye, le grita! ¡Vamos a bailar! ¡Vio Dí! ¡La Viagra, compaña! ¡De Santa Feber! ¡Y Zucachucha! ¡Esto es lo bueno, Midoriya! ¡Ya en Juan Améndez! ¡Ay! ¡Vamos a bailar, dulce muchachos! ¡Yo me ofrezco a sagastorio! ¡Para que me ayude a rezar! ¡Yo me ofrezco a sagastorio! ¡Para que me ayude a rezar! Yo tengo lío, 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 y lo llegan a saber, hasta me van a matar, y lo llegan a saber. La vieja, vieja. ¡Qué lindo! ¡Muchachita! ¡Ay, mi guayo! ¡Qué linda le queda la fardita! ¡El bisote! ¡Gracias! ¡Gracias!